¡Buenos días, cuchuplatillas! ¿Cómo tal estáis cosichis bonitas? Bueno, os preguntaréis dónde estoy grabando, a dónde me encuentro ahora mismo Y estamos en la estación de Atocha, en Madrid Nos hemos decidido a pasar la tarde, Martina y yo, en Madrid Jonathan trabaja hoy sábado Así que, bueno, pues para no estar en casa hemos decidido venir a Madrid a dar una vuelta Aparte de que hemos quedado con una personita, bueno, con unas personitas Que seguramente muchas de vosotras conozcáis Así que, hoy os voy a llevar en mi bolsillo, en mi mano Y enseñaros un poco de Madrid y de lo que vamos a hacer hoy Y nada, pues eso, estamos en Atocha, vamos hacia Retiro Y nada, hemos venido con Jonathan Lo que pasa es que a Jonathan le hemos dejado en su parada Así que nada, y Martina va aquí ¡Marty! Hola, mi amor Que se ha quitado la diadema porque hacía un poco de calor Os juro que últimamente hace unos días muy raros en Madrid Esta mañana hacía bastante fresquito Bastante, bastante fresquito Y de repente cuando hemos salido de casa hacía bastante calor Así que, bueno Le he puesto a la pobre leotardo, se lleva el peto y todo Pero bueno, seguramente luego también por la noche empiece a refrescar Y como haremos algo Pues bueno, así ya va calentita Esa tienda, quedaros con el nombre Si, venís a Madrid y estáis buscando los grajeos de Harry Potter O probar dulces americanos La anterior tienda que os he enseñado Que se llama, creo que se llamaba Wonka Candies O algo así O Wonka, bueno Wonka algo Está en la estación de Atocha Y allí podéis encontrar dulces americanos Las grajeos de Harry Potter Y tiene un montón de choches Y está Dereciosísimo Os voy a enseñar lo que es el jardín de Atocha Que si venís a Madrid es Yo creo que un sitio donde tenéis que parar Obligatoriamente a verlo porque es precioso Y cada vez hay más tortugas Aquí os voy a enseñar I'm walking down the street Just like I own it I'm rolling to the beach Just like I rode it Watching the sun go down It's disappearing C-c-c-c-cause in this part of town It's pretty clear that I can feel the city breathe The boat and burn is hot Like me Thank God it's only Friday night You bring my Saturday So I... Good morning Hay muchísima gente hoy en Madrid Pero muchísima, muchísima gente Tengo que ir esquivando a las personas Así que no sé si voy a poder Pues grabar muy bien que digamos Este edificio que hay aquí atrás Que es el edificio Capital Es pues una discoteca muy famosa aquí en Madrid Y ahí venía yo en mis tiempos mozo Cuando tenía 15 años 16 Pues venía los sábados a la discoteca Lai Con mis amigas Y me lo pasaba súper, súper, súper bien Pero bueno No era mucho de discotecas Prefería estar, pues eso Íbamos al cine Mis amigas y yo Con nuestros chicos Preferíamos irnos a escapadas A viajes o cosas así Así que bueno Os he contado algo de mi juventud Pero los sábados Muchas veces se hacían colas inmensas hasta aquí Para poder entrar Como... Como fiestas Que eran Halloween O Carnavales O cosas así Que eran más temáticas Y... Ahora tengo un pequeño problema Hola señor Y cochefletillas Creo que tengo un problema Soy de Madrid De toda la vida Pero no encuentro el retiro Creo que me he salido Por una puerta diferente de Atocha Y me he hecho un poco lío Sé que estoy ahora mismo En el paseo del Prado Porque allí enfrente está el Prado Pero... Ahora os contaré Si llego o no llego Al retiro De allí que veis Es el botánico El jardín botánico Es precioso Si no habéis ido Tenéis que ir Es una parada obligatoria Y... Este es Prado El Prado Chicas El Prado Chicas Sí que es una parada obligatoria Sí o sí Yo es una de las cosas Más bonitas que he visto No solo en Madrid Sino en el resto de España La... Es precioso por fuera Pero es que cuando entras por dentro Te impacta muchísimo el Prado Tiene una belleza de cuadros Bueno, el otro día leí Que el Prado es El primer museo más importante de España El segundo en Europa Creo que el primero era Luguri No estoy segura Creo que sí Y el cuarto en el mundo Así que es que es una parada imprescindible Es precioso Tiene Unos cuadros importantísimos De Velázquez Como las Meninas Y es que Yo me quedé impactadísima Mirad cómo es por fuera Bueno, esta no es la parte más bonita del Prado Pero me he metido por esta calle Porque por aquí se va al retiro Habéis tenido un poco de suerte Cuchuletillas de que me haya equivocado Porque así os he podido enseñar un poquito el Prado por fuera Madre mía Menuda cuesta que hay por aquí Y la cuesta que me queda todavía Mirad, mirad qué cuesta Y la cuesta para arriba Te digo yo que últimamente Con lo que estoy andando Es con lo que más estoy perdiendo peso Ni dieta ni nada Me muero Como veis cuchuletillas Por fin estoy En el retiro Por fin Me ha costado un poco, eh Y eso que Que soy madrileña desde que nací, vamos Pero sí que es verdad Que yo soy una persona Muy torpe Y que no tengo Nada del instinto de orientación Enseguida me pierdo Así que como para llevarme a otra ciudad Pues ya estamos en el retiro El retiro es precioso Es precioso Tanto como para hacer deporte Como para dar un paseo Como para venirte A comer Y hacer un picnic Es precioso En todas las épocas del año En verano Porque hace sol Buen tiempo Y puedes pasar un día perfecto En navidad Porque a veces nieva Y está precioso En otoño Porque ves todas las hojas caídas Y también es precioso Y en primavera Porque En primavera Está todo Hermosísimo Justo os estoy enseñando Lo más feo del retiro Que es Las obras que están haciendo Muy bien Tamara Muy bien Que es lo Es precioso el retiro Tenéis que venir De verdad Desde que nací Estoy muy orgullosa De serlo Me encanta mi ciudad Creo que es Una de las más bonitas Del mundo Es preciosa Obviamente Me encantan Otras Como Barcelona Pienso que es preciosa La arquitectura que tiene Es Preciosísima También Creo que España Está lleno de rincones Preciosos Take your time Fall in line Someday It's hard to win Hard to pin One day ¿Qué me va? Chichi Chichi Ay, 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 ay Por favor Eres tan bonita Tenemos aquí Te vio el collar Sí, tengo ya con el collar Porque puedes Hola cuchufletillas Hola cuchufletillas Hola cuchufletillas Hola cuchufletillas Uy, Rebeca ha salido para allá Ha desaparecido Mira, la ves la mano Quiere venir conmigo Cuando te pese o algo me lo dices Ahora sí No Estamos aquí con Eva Y Mertinita Di tu canal porque es muy raro Llámame Sine YPF Qué raro, ¿eh? Es con... Es mentira Pero me lo voy a cambiar Dijo Me voy a poner ahí un nombre que sea difícil Sé que la gente se quede A ver, he bonito pero Y... Hola, yo soy Coque El novio de Carlota Sí, somos novios Estamos súper enamorados Venimos a juego y todo Ahí está Vic ¿Qué grabo yo? Vic con Álvaro Rebeca está por ahí Rebeca... Todos, muchos, todos Todos, muchos, todos ¿Y se sabe el nombre? Vamos a verlo Gente ¡Saludad! 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 ¡Qué cosita está aquí! Si no queremos unos planos guays a la Andrea ¡Qué cosita está aquí! Está Clarice, la podéis seguir Aquí está Desde el VLX Mirad qué cosis Es una cuchufletilla Más Sí Bueno, aparte cuando teníais súper pocos suscriptores de Freeway Yo cuando vi a Marti dije Oh, Dios Es que ahora me vici a los canales de vlogs de... De más Es el distinto maternal Aquí está Álvaro ¡Hola! Mira qué bonito que es ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Calla! ¡Que el ton rojo! ¡Ay, Mari! No pongas un ¡Ay, Mari! No, yo cuando tengo mi chaqueta Yo hago un ¡Ay, Mari! En plan, no ¡Qué frío correr por aquí! Y ya Pero hoy no tengo mi chaqueta Me quedo demasiado fresca Te juro que me lo como Es que ¡Uy! Y aquí está la preciosa de Vi ¿A qué te vienen conmigo? Hoy no hay bebé más ni madre Le da vergüenza ¿Tú quieres una preciosa por favor? ¿Te viene? Y la diosa de mitad y la ropa y todo ¡Ay, qué tío te viene, qué tío te viene! ¡Los zapatos! De la emoción, de la emoción ¡Ay, pero, pero! ¡Vais a conjunto! ¡Va a conjunto con Bitcoin! ¡Ay, por favor! Imagíname sentirte igual que tu hijo Cuando sea más grande es poniéndolo bien ¡Ay, ay, ay! A mí me gusta mucho esa moda El estilo igual ¡Ay, sí! ¡Vaya qué guapa vas! ¡Vais a conjunto, oí! Tienes que aprender a andar, Marti Tienes que aprender a andar ¡Venga! Es la bebé youtuber más mimada que hay Con los dos dientitos que le están saliendo ¡Marti! Y la bebé youtuber mimada ¡Venga! ¡Anda! ¡No te lo dejo! ¡No! ¡No te lo dejo! ¡Uy! Es que todavía... ¡Venga, el aparato es psicomotor! ¡Vamos a moverlo un paquito! ¡Ritmo! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡No! ¡No! ¡Ay, estoy desesperada! ¡Iba a hacer el cucharón ahí! ¡Ay, que me caigo! ¿Se puede sentar en el suelo? Sí, tranquila, no A ver qué lleva aquí Haz un... ¡Que llevo en mi bolso! ¡Que llevo en mi bolso! ¡Versión! Esto, esto pa' la boca Esto, esto pa' la boca ¡Ya está! Tengo un pañuelo pero no son mocos, ¿eh? ¡Cuántas cosas tengo pa' mirar aquí! ¡Uy! Un móvil Como haya un... Como... Te vea un pintalabios te lo abre ¡Uy! El mono Bueno, me gustaría entrar a mi casa luego, ¿sabes? ¡No te importa! Ese desprecio... En plan, bueno, esto ya lo vi Siguiente Esto también lo tiene mi mamá ¡Ay, qué rico! ¿Qué más? Yo creo que tengo un bebé, voy a Zara y no sabría qué encontrar O sea, hay tantas cosas A mí me encanta Zara para los bebés Es que tengo el instinto maternal de los 7 años No tengo quien me lo haga, pero... No tengo quien me lo haga, pero... Y me dijo mi madre, si tú te quedas en marzano, no te preocupes Entre tú y yo lo críamos ¿Qué tengo, 16 años? Mira un pintalabios Yo es que me quería ir de mayor Siendo pequeña Yo me... En serio, ¿eh? Y te quedaste pequeña Uy... Sí Un pintalabios Este te favorece más Lo saborea ¿Por qué te quedas así como rojo? Que yo creo que es un pintalabios No, es un pintalabios ¿Qué gracia? ¡Uy! ¡Efecto la he aburrido! ¡Efecto la he aburrido! Bueno, ya ¿Te te mola el rollo? No pasa nada Ella prefiere abrir y comérselo Te tienen esclavizado haciendo vídeos para todas Venga, sería Uy, postureo, postureo total Tu primera experiencia después de esto Que me parece muy bonito Es... Me llena de orgullo y satisfacción Dulce... Mi hijo del rey Firmando carcasa de móviles Mirad cuánta gentecilla ¡Qué guay! Hola Andrea Uy, a mí te pasaba a volar No sé por... ¡Chicletilla! Uy, no te coge la cámara a ti El que haces planos conmigo es muy difícil No, pero ¿por qué? Que me salió rojo rosa Hola 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 Bueno Ya por fin nos hemos movido del sitio Es desesperante yo Me he deshidratado a tomar algo Los tienes montallitos porque estamos todas deshidratadas Y todos queremos tomar algo ya Y aquí está Eva que tiene un canal muy chuli Y en fin Hay muchas de ustedes Sí Es que mira que cuesta Que cuesta No sé si quieres la cámara mía Venga, te tomo el bebé Si no lo vamos a dar igual 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 ¿Qué divo eres? Hola Concentración de un carrera Álvaro como siempre Álvaro súper guapo ahí Qué sonrisa Bueno, a esta hora yo creo que nadie es guapo Porque llevo desde por la mañana sin parar Mira La primera vez que me siento todo el día De rochas iluminador Me parece una vieja Yo creo que Va a ser el poco vlog que va a salir Porque sale grabando todo el rato A mí me tienen explotado, por favor Por un trabajo digno ¿Y te pagan? Y me pagan nada Que me van a pagar Así es todo Dile a Carlota que te invite ahora algo Carlota invita Bueno, me invitan nada A ver, a ver qué te han regalado a los tíos A ver Mira Mira Martina Un baby pelón Como tú Que eres una pelona No tiene pelo No te crece Uy, su queco Dale un besito Un besito Todo lo que le gusta Pues este Va dedicado a Saiz se llama Va dedicado al Al sobrino del hermano de Natalia Y Pero ya está bien Está curado Ya está curado Y Lo ha diseñado Alejandro San Es el muñeco que representa a Alejandro San O como se diga Pero hay muchos Y estos juguetes Ayudan a la fundación contra el cáncer Me parece Van a jugaterapia A jugaterapia Son preciosos Y huelen a vainilla un montón A ver, me huele a casa entera Son súper bonitas ¿Por qué te metes toda la boca? Parra Parra ¿Ves? Me mueve solo otra vez Qué agradecida es mi chica Ay, madre Es como tú Mira qué morros Mira Ana, mira lo que te ha regalado la tía Tali Mira lo que te ha regalado la tía Tali Bueno y el tío Robert Al tío Robert siempre le explico de todo Al pobre Oh, qué bonito Dale un besito Te da un besito a la tía A ti también, ven Buenas noches cuchupletillas Son las 3 de la mañana en punto Hemos llegado sobre la 1 y media o 2 No estoy segura Jonathan ha cambiado a la niña La ha dado el bineberón Y se la ha llevado a dormir Así que ellos ya están dormidos Yo he aprovechado para ducharme Y hacer unas cositas que tenía que hacer Comentaros que me lo he pasado Súper, súper, súper bien esta tarde La verdad es que me he divertido muchísimo He conocido gente nueva Youtubers nuevos que no conocía Me he relacionado con personas Que comparten pues tu mismo hobby Y es genial, es agradable Conocer a gente tan churi Y tan divertida como ellos Y bueno, hay otras personas que ya conocía Que me llevo súper bien con ellas Y me ha encantado volver a verlas Porque les quiero mucho Así que me decís por ahí Que si entre los youtubers Nos llevamos mal y este tipo de cosas Yo los youtubers que he conocido Me llevo bien con todos Son geniales, súper divertidos Hay un buen rollo increíble Entre yo la verdad es que Con ellos pues no comparto Así decirlo, misma temática de mi canal Mi canal va más sobre vlogs, maternidad Y como comprenderéis en España No hay muchos youtubers que se dediquen a lo mismo Que yo por así decirlo Pero entre ellos, entre los que hacen moda Y este tipo de vídeos Se llevan súper bien Yo no he visto ningún tipo de envidia Ni nada de esto Y entre ellos hacen colaboraciones y tal Y está genial Sí que es verdad que hay personas Que a lo mejor tienen un canal Y llevan con ese canal como Uno, dos, tres años Y ven que no crecen lo que les gustaría su canal Que, no sé Que tienen pocos suscriptores O que no llegan a ganar dinero con esto Y este tipo de Una persona que lleva un año Un año y medio, dos años Tienen 100.000 suscriptores O simplemente más suscriptores que ellos Y ya pues se enfadan Son celos enfermizos Y están obsesionados con YouTube Y con este mundo Y son como haters Por así decirlo Y realmente eso es lo malo de YouTube Por así decirlo Ese tipo de personas Pero la verdad es que yo Hasta ahora La gente que he conocido Es muy buena, muy sana Y la verdad es que me lo he pasado genial con ellos Me he divertido muchísimo Son súper divertidos Y me encantan, de verdad Deciros a todos que me he encantado conoceros Y a los que ya os he conocido Me ha encantado volver a veros Y espero que volver a veros pronto Porque os quiero muchísimo Y me lo he pasado súper, súper bien Y la peque ha disfrutado muchísimo Con todos Ha sido la niña mimada de YouTube Hoy Y todos súper cariñosos con ella La verdad Así que Yo qué sé Yo me alegro de la gente que crezca Que evoluciona en YouTube Que se gana la vida con esto Porque creo que detrás de esto Hay mucho tiempo dedicado a YouTube Mucho trabajo Mucho esfuerzo Y realmente Si creces es porque Tu canal Llama la atención Tienes carisma Se te da bien esto Y bueno Hay gente que sí que es verdad Que se esfuerza mucho O que Dedica mucho tiempo a YouTube Pero luego Es como No tienen carisma No le echan ganas Están como decaídos Y Con esa actitud Creo que nunca vas a crecer en YouTube ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Pues eso Que yo me he sentido genial Independientemente De los suscriptores que tengo Porque yo sé que tengo Pocos Suscriptores Pocos A comparación de otras personas Tengo pocos suscriptores Pero Me he sentido Bien Me he sentido genial No me he sentido Inferior a nadie No me han hecho sentirme así Me he sentido como Pues Otra más de ellos Así que Yo sé que había gente Con más de 100.000 suscriptores Pero yo me he sentido genial La verdad O sea Me han tratado con mucho cariño Así que Yo Pues eso Se lo agradezco desde aquí Y me ha encantado conocer a todos Así que Me estoy enrollando muchísimo Y luego Por eso se hacen vlogs De 20 minutos Yo estoy muy contenta Con mis cuchufletillas Tenemos la mejor comunidad del mundo Y yo Os super amo Y os agradezco Que cada día estéis aquí Que el canal vaya creciendo Cada día crece más Y cada día Me encuentro más cuchufletillos Que se unen a esta comunidad Y yo estoy súper súper contenta Y ya estamos a punto De conseguir los 15.000 cuchufletillos Así que Yo os mando un súper besazo 15.000 cuchufletillos Así que Yo os mando un súper besazo Y nada Cuando he llegado He llegado sobre las 9 9 y media De la noche Jonathan Acaba de salir de trabajo Así que Iba a venir Y hemos quedado con Con Bárbara Y su novio Bárbara la conocí A través de Youtube Es de las mejores cosas Que te puede pasar en Youtube Que conoces a gente Y conoces realmente amigos Yo Para mí Bárbara es una amiga Y Su chico Y Yoni Han congeniado genial Así que Nos hemos ido de cena Hemos ido charlando Ellos de juegos Y de ese tipo de cosas Que a los chicos les gusta Y nosotras De cotillos Y nuestras cosas Y Y que espero Que quedemos otro día Porque la verdad Es que me he pasado genial Y yo que sé Eso es lo bueno de Youtube Que conoces gente Aunque no sea Del mundo de Youtube Conoces a Seguidoras O conoces a gente Que te ve Y al final Acabas siendo tus amigas Y nada Tengo una niña Que se llama Ainara Que es una monería Y me la como Es que Es súper bonita Súper graciosa Ay Me la como Y Martina En cuanto ha visto A Ainara Os ha echado a correr Ahí A gatear Corriendo ahí Detrás de ella En plan La tocaba Con suma delicadeza La pobre Y como es más chiquitita Ainara Pues No podía jugar Como Martina quería Pero Pero bueno Espero que haya Muchas más ocasiones Y que las nenas Pues crezan juntas Y sean amigas Y sean amigas Y nada Pues que de aquí Te mando un besazo A los tres Y que os quiero mucho Y que espero que otro día Nos volvamos a ver Así que esa ha sido nuestra noche Hemos cenado y todo el rollo Y ya hemos venido a casa Lo que os he contado Me he duchado Y nada Y hasta aquí El día de hoy Me voy a despedir Porque de verdad Sí que se va a hacer muy largo el vlog Os quiero muchísimo Os super 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 amo Gracias por estar otro día más con nosotros Seguidnos en nuestras redes sociales Si no nos seguís Y nada Un besito muy muy grande Os super amo Mua Gracias por ver el video